La serie Máxima Sorregueta desde sus inicios Máxima Sorregueta Delfina Chávez cambió su color de pelo para interpretar a Máxima Sorregueta en la nueva serie cual de las hijas de Máxima Sorregueta es ahijada de su hermano Juan Sorregueta de hockey a dibujo cuáles son los hobbies de Ariane la hija más chica de Máxima Sorregueta noticia fin de la novela perruna donde están los clones de Milley y cuántos quedan maricler mercurio retrógado como nos afectará en abril caras dalma maradona y una respuesta contundente respecto a la relación con sus hermanos parabrisas la próxima chevrolet siglo 10 pierde camuflaje y casi queda al descubierto compartí esta nota la serie sobre la vida de Máxima Sorregueta está cada vez más cerca la reina consorte de los países bajos tiene una historia fascinante desde sus inicios en argentina hasta el momento de ser parte de la realeza que estuvo determinada por su historia de amor con guillermo alejandro luego de conocer el primer tráiler de esta serie que llevará como título máxima y es una producción de mil straight films ahora se ha conocido la fecha de extreno además ya pudimos ver las primeras imágenes de la actriz argentina delfina chávez transforma para interpretar a la reina luego del gran éxito de the crown en netflix la vida de diferentes personalidades de la realeza se ha vuelto material para ficcionalizar y llevar al público para que conozcan sus historias sus pasados y hasta datos ocultos máxima tendrá seis episodios y está basada en el best seller de marcia louis la sinopsis oficial adelanta la serie cuenta la historia del viaje de máxima desde su juventud en argentina y nueva york hasta convertirse en la reina de los países bajos la línea presente empieza en sevilla en 1999 cuando máxima conoce al príncipe guillermo alejandro y va hacia las experiencias pasadas que dieron forma a la mujer que es hoy la fecha de extreno será el 20 de abril a través de la plataforma video land las locaciones elegidas para relatar la vida de máxima zorregueta fueron argentina bélgica españa eeuu y los países bajos